muy buenos días suscriptores y suscriptoras de nuestro canal hoy vamos a hablar sobre los filtros de densidad neutra para nuestro DJI Mavic Mini así que si quieres saber si son recomendables si no lo son si son necesarios o no quédate una pequeña intro y comenzamos bueno suscriptores como bien dice el vídeo vamos a charlar sobre los filtros ND para el DJI Mavic Mini son necesarios o no bajo mi punto de vista depende del usuario es decir si eres una persona que simplemente quieres sacar salir con tu drone al campo volarlo y disfrutarlo y no te quieres complicar yo no los veo necesarios ahora bien si te gusta sacar el máximo rendimiento posible a la cámara de tu DJI Mavic Mini entonces ahí cambia la cosa porque pues porque si quieres cumplir la regla de los 180 grados es el que dice que para darle un look más cinematográfico a los vídeos deberíamos de grabar con la velocidad de obturación al doble de los frames por segundo los que estemos grabando entonces sí que son recomendables por ejemplo en el vídeo que vais a ver ahora hemos grabado está grabado a 2,7k 30 frames por segundo con lo cual nuestra velocidad de obturación debería de ser uno partido 60 frames por segundo que pasa en un día nublado un día soleado pues que se va a quemar la imagen como veis en el vídeo despegamos nuestro Mavic Mini sin filtro primero intentando poner la velocidad de obturación a 1 partido 60 así es como se vería totalmente quemado veis que no hay el cielo está quemado vamos sería un vídeo que para mí no valdría para para nada porque ya no sólo en los días de con mucho sol sino los días nublados yo considero que también es necesario poner un poner un filtro repito si lo que quieres es sacar el máximo rendimiento a la cámara de este drone que de por sí es muy 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 buena si no pues puedes volar en automático perfectamente y ir jugando con la exposición que eso sí que nos lo permite el Mavic Mini a través de la de su aplicación la DJI Fly aquí podéis ver así es todavía es peor volando en esta dirección o sea se ve todo quemado y la verdad aquí lo único sería volarlo en automático pero no podríamos cumplir la regla de los 180 grados vamos a probar el mismo vuelo con un filtro en este caso utilizamos un filtro freewell y creo que era el n de 8 polarizado y vamos a ver lo que cómo se ve con con este filtro si podemos cumplir la regla de los 180 grados o no volando en manual aquí está como podéis ver ya cambia totalmente ya tenemos un cielo más definido un día extremadamente nublado y aún así con el filtro está un pelín infra expuesto es decir si os fijáis estaríamos por debajo del 00 de la exposición pero bueno son por exposición se puede se puede arreglar la diferencia es total y aquí ya vemos un vídeo donde no está todo quemado por lo tanto recomendables los filtros para mí bajo mi punto de vista y mi experiencia es que sí porque aunque seas un aficionado que no te quieres meter en todo esto te llevas tu drone al campo un día de sol y llegar a casa descargar las imágenes y ver qué están quemadas pues no hay solución para eso es que postproducción podrías intentar corregirlas pero sería muy muy complicado así que por lo que cuestan los filtros yo lo veo una buena una buena inversión yo trabajo con los filtros frío también he tenido los filtros polar pro tanto unos como otros me han ido muy bien personalmente lo ideal es creo que tener un gran abanico de filtros polarizados sin polarizar qué pasa que los filtros pues tienen su precio no es vamos que no son baratos entonces yo suelo utilizar los polarizados aquí podéis ver una comparativa entre un vídeo y otro la misma zona a la izquierda de la pantalla tenéis el vuelo del mavic mini sin filtro y a la derecha con el filtro polarizado n de 8 de frío en este caso creo que las imágenes hablan por sí solas y para mí está claro que en este día en estas condiciones de mucha niebla sin un filtro no pudiésemos saber no no pudiésemos haber aprovechado absolutamente nada de lo que de lo que habíamos grabado ahora en condiciones de un día normal un día que no hay niebla un día que no es excesivamente brillante mi experiencia con el mavic mini es muy 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 bueno muy bueno volando en automático me gusta mucho los colores y es un drone que me ha sorprendido muy gratamente su su calidad de imagen la mayor preocupación que he tenido con el mavic mini el viento es un drone muy pequeñito 249 gramos y si es cierto que cuando ha habido un poco de viento pues he temido por él bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo que el vídeo perdón que le deis al like y que os suscribáis hasta la próxima